Espera, 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 espera. No me sirve. Ahora sí, mi nombre es Chicanito Holmes. El vato loco, el vato sencillo. Venimos desde la casa de IWRG Arena Ucalpa para... ¿Cómo se llama aquí? ¿Vuelvo en mi barrio? ¿Vuelvo en Tepito? Bueno, no, no da igual. Les falta mucho, les falta mucho. Hay personas grandes, según con trayectoria, pero la verdad no veo mucho trayecto en las luchas. No hay buenos castigos, no hay nada aquí. No, no trae nada, la verdad. Son unos chavos que dicen ser mejores que otras empresas, que ser mejor que Arena Ucalpan y URG, pero la verdad no trae nada. No los conozco al 100, no conozco su trayectoria, no conozco nada. Pero en fin, aquí vinimos a plantar bandera de IWRG y el vato, el vato sencillo, Chicanito, vino con todos. No especifico nombres, no soy quien para ponerle la suegra al cuello a caer a uno de ellos, pero vengo por todos. ¿Qué se esperaba, no? Te lo vuelvo a reiterar, o sea, no puedo esperar más de ellos sabiendo que no tienen trayectoria, no tienen luna recorrida, no tienen unos maestros buenos. Era lógico y era evidente que íbamos a por la victoria y en un 2x3 ganamos. Estén muy atentos de la carrera de Chicanito porque vienen muchas cosas buenas, muchas sorpresas para todos esos vatos locos. Facebook Chicanito Homes, Insta Chicanito Street 48. ¿Cómo estás, amigo? Pero, ¿sabes qué? Mejor hay que pasarnos como por acá. No me agrada eso mucho. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre de luchador es El Chef Benito, el luchador con la receta perfecta. Soy del Estado de México, de Naucalpan. Pues mira, no te lo voy a negar, tienen elementos buenos, algunos muy inflados de su ego, pero para eso estamos aquí, para bajarlos de la nube en la que están. No, 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 en general. Y no es que me den miedo, simplemente que es contra todos. Claro que sí, tener la receta perfecta. Que se cuiden mucho, que se cuiden, que estén atentos, porque nosotros tenemos la identificación de visitantes, pero algún día podemos tenerla de residentes. Pues que estén pendientes de las sorpresas que tenemos, que se cuiden mucho, y ya saben que nosotros tenemos la receta perfecta. Todo el Instagram y Facebook como El Chef Benito y WRG. ¡Gracias! No podemos ver nada, y ya aparecieron todos los del Grupo Internacional Revolución. ¿Qué está ocurriendo, Adrián? Esto es la lucha de campeonato de parejas, y ya están todos involucrados. ¡Caray! Pues ahí está la sentencia, Miguel. Black Dragon, el chicanito, Chef Benito, adrenalina. Es el auténtico manicomio, el cuadrilátero de la arena, te pito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!